La gestión de casos de protección de la niñez y adolescencia en situaciones humanitarias puede ser un proceso complejo y estresante. No se les puede exigir a los gestores de casos que se encarguen ellos o ellas solos. Los gestores de casos necesitan apoyo continuo para que puedan ofrecer el mejor cuidado a los niños, niñas y a sus familias. Una capacitación continua, además de supervisión y acompañamiento constantes y estructurados, preparan a los gestores de caso para poder tratar la complejidad y el estrés de su trabajo y para que sepan considerar el interés superior del niño o niña durante el proceso de la gestión de casos. La capacitación es de especial importancia para los nuevos gestores de caso que se incorporan a la institución y deben ofrecerse inmediatamente desde el principio. Asimismo, los supervisores requieren capacitación enfocada a cómo proporcionar a los gestores de caso la supervisión que requieren en los ámbitos administrativo, de desarrollo profesional y acompañamiento durante el desempeño de sus funciones. En situaciones humanitarias, muchas instituciones responden en un mismo lugar para ayudar a aquellos en necesidad. Para proporcionar el mejor cuidado deben trabajar en coordinación y elaborar planes conjuntos de capacitación para mejorar conocimientos, habilidades y competencias de los equipos de gestión de casos de protección de la niñez y adolescencia. La capacitación de la gestión de casos de protección de la infancia para trabajadores sociales, supervisores y administradores es un recurso primordial para forjar habilidades y fortalecer la capacidad de estos equipos y para proporcionar un cuidado seguro, receptivo y solidario a los niños, niñas y adolescentes en emergencias humanitarias. Elaborado por un grupo operativo global para la gestión de casos, este recurso de capacitación consiste en un manual para el facilitador y siete módulos. Además de presentaciones con diapositivas, PowerPoint y material de apoyo para ayudar con la facilitación de juegos de rol, actividades y casos prácticos. También incluye ejemplos para planificar el orden del día y consejos para organizar y personalizar el programa. La capacitación está compuesta de cuatro secciones que incluyen Leer las bases y fundamentos de la protección de la niñez y adolescencia y de la gestión de casos Las etapas en la gestión de casos El cuidado del personal y Orientación para el diseño, la puesta en marcha y supervisión de la gestión de casos El paquete de capacitación incluye orientación a los coordinadores de proyectos de protección de la niñez y adolescencia sobre cuándo iniciar los servicios de la gestión de casos y cómo llevarlos a cabo También ayuda a forjar las múltiples aptitudes y competencias que requieren los gestores de caso desde la habilidad de saber comunicarse de manera efectiva y segura con los niños, niñas, sus familias y comunidades saber analizar las vulnerabilidades hasta abogar por ellos con servicios de justicia, salud, educación y otros actores El conocimiento y aptitudes requeridos facultarán a los equipos a manejar casos de manera prudente y ética acorde con las directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia Además del manual de formación en gestión de casos, el grupo operativo para la gestión de casos también ha elaborado el paquete de capacitación interinstitucional para la supervisión y orientación de la gestión de casos de protección de la infancia El programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los supervisores a comunicarse eficazmente y de saber cómo ofrecer retroalimentación a sus equipos También ofrece consejos para promover el cuidado y bienestar del personal de gestión de casos Además del manual para el facilitador y los cuatro módulos de capacitación, el paquete también incluye una herramienta de evaluación de capacidades Es una herramienta clave que se usa para evaluar la actitud, los conocimientos y las habilidades de los gestores de casos y expone información sobre las áreas a mejorar que los supervisores podrán usar como referencia durante las sesiones de supervisión individuales o grupales Otros instrumentos importantes para la supervisión que incluye el paquete de capacitación son el registro individual de supervisión el registro de las reuniones durante la gestión de casos, la herramienta de seguimiento, la herramienta para la observación la lista de verificación de los expedientes de casos y el registro de discusiones de casos En adición a estos manuales de formación, otro recurso valioso es la capacitación sobre el proceso de determinación del interés superior desarrollado por el ACNUR y el Comité de Rescate Internacional Enfocado en las habilidades requeridas para manejar los procedimientos de determinación del interés superior del niño o niña de manera segura y eficaz Particularmente para los niños y niñas refugiados Además, las directrices sobre el cuidado de los niños y niñas supervivientes de abuso sexual en situaciones humanitarias y su paquete de capacitación publicado por el Comité de Rescate Internacional y UNICEF ayudarán a capacitar a los actores que trabajan con niños, niñas y adolescentes supervivientes de abuso sexual y sus familias Manteniendo una formación continua Además de acompañamiento constante y estructurado, los equipos de gestión de casos podrán proveer un cuidado apropiado y ético a todos los niños, niñas y adolescentes en riesgo Manteniendo una formación continua Manteniendo una formación continua Manteniendo una formación continua Manteniendo una formación continua Gracias.